¿Sabes cómo sé que te amo? Hace mucho dejé de sentir esas mariposas al verte y dejé de verte como la persona más perfecta y maravillosa del mundo. La fantasía rosa desapareció y comencé a verte como realmente eres. Entendí los detalles de tu humanidad, tus defectos, errores y satisfacciones y a pesar de todos ellos acepté que no eres la persona soñada, eres mejor, eres real. Me encanta todo lo que hemos construido, la confianza, los sueños, la vida. Aprendí que no te amo porque te necesito, sino que te necesito porque te amo. Compartir mis días contigo ha sido una increíble experiencia con la que cada vez aprendo más de ti, de mí, de nosotros. Eres la primera persona en la que pienso, tanto para los grandes momentos como para las peores experiencias. Y me di cuenta de que no quiero perderte porque no importa el momento ni el lugar. Así sé que quiero compartir mi tiempo, mis sonrisas y mis lágrimas contigo. Así sé que te amo. ¡Gracias! ¡Gracias!